del santo evangelio según san lucas un día jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo señor enséñenos a orar como Juan enseñó a sus discípulos entonces Jesús les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre venga a tu reino danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales tomen asiento por favor cuando uno tiene todo no valora a veces lo que tiene una criatura que está acostumbrada a que le den todo desperdicia todo y busca tener más pero no valora lo que tiene y a veces no nos damos cuenta del daño que se hace a los hijos incluso a veces a los amigos o a cualquier persona a la cual estamos acostumbrados a darle todo y esta persona cae en una situación de creer que lo merece todo que lo puede todo en cambio cuando una persona carece de todo valora todo lo poco que tiene y si llega a tener un poco más lo valora mucho más tengo una joven conocerla bastantes años muy buena persona desgraciadamente por una situación cayó cayó en la cárcel salió y platicando con ella me decía padre es que mi vida cambió completamente de ser una persona que se preocupaba mucho por cosas superficiales por la apariencia, por la ropa, por todo ahí dentro aprendí a valorar hasta mi cabello todo lo que aparentemente estamos dando por hecho y que pues normalmente no aprendemos a valorar una de ellas por ejemplo la libertad la familia los seres queridos los amigos el poder comer el poder dormir cuando tú quieres entonces se me hizo muy interesante y veíamos veíamos entre los dos primero que nada que ese proceso pues no era un fracaso le digo porque gracias a ese problema ahora tienes otra visión de la vida ya has crecido has madurado ahora puedes ver todo eso pero con una visión completamente diferente a como le estabas viendo anteriormente y dice sí padre entonces no era algo que Dios quería que tú vivieras ni mucho menos que cayeras por la situación que pasaste para estar en la cárcel pero Dios a través de su infinita misericordia hizo de ti una persona diferente y mejor desde tu miseria o desde la miseria de la persona que te llevó a estar ahí o sea fue una situación que ni tú querías ni Dios quería para ti pero ahora desde esa realidad Dios actuó en ti y a través de esta situación para que tú pudieras superar y podríamos decir liberarse de muchas situaciones que ni siquiera ella se había dado cuenta que estaba oprimida pues como buena joven se preocupaba por muchas cosas así como nosotros como adultos nos preocupamos por muchas cosas pero a veces esas cosas por las cuales nos preocupamos nos quitan lo más importante la capacidad de vivir la capacidad de amar la capacidad de ser agradecidos con lo que tenemos a veces nos la pasamos más quejando por lo que no tenemos o por lo que perdimos y no por lo que hemos disfrutado yo les he compartido mi mami pues gracias a Dios ahí va entre azul y buenas noches recuperándose pero ayer o antier que la llevé al doctor ella decía muy bella decía pues fíjate que hasta eso doy gracias a Dios ahorita este último año ha sido médico tras médico tras médico tras médico y enfermedad tras enfermedad la pobrecita pero me dice pues yo doy gracias a Dios porque fui muy sana en lugar de estar es que ahora sufro es que ahora me duele no, yo viví muchos años sana casi 80 años que no se enfermaba esta mujer o sea pues sí lo normal pero nada así y a partir de los que murió mi papá como que pues sus defensas se empezaron y pues está ahí y en lugar de estarse quejando ay es que ahora no puedo hacer ay es que ahora estoy no da gracias a Dios por lo que sí pudo hacer y ahora está aprendiendo y es precisamente desde esa realidad que es lo que puede hacer como puede hacerlo entonces a que voy primero que nada hay que ubicarnos que somos nosotros cristianos o bueno para que no confundirnos católicos y yo he dicho que significa ser católico estar comprometido como prioridad con el proyecto de Dios por sobre todos mis proyectos que mi proyecto puede ser estar sano que mi proyecto puede ser que mis hijos no sufran que mi proyecto puede ser este trabajo que mi proyecto puede ser esta carrera que mi proyecto puede ser que mi hijo que mi hija que mi padre que mi madre que mi amigo que yo y no está mal que los tengas pero si tuvieras que escoger entre tu proyecto y el proyecto de Dios cual escoges no me contestes pero probablemente escoges tu proyecto o escoges tu necesidad y es lo que hacemos normalmente es lo que vivimos y nos y nos hemos perdido en esa realidad porque toda nuestra vida ha sido estar bien toda nuestra vida ha sido tener toda nuestra vida ha sido el poder estar a gusto sin problemas incluso frases que se dicen como es que Dios quiere que seas feliz con el pretexto de que puedas hacer lo que te gusta aunque sea indebido no, no es que lo manejan mucho el lobby gay y muchas de estas corrientes ahora que se están imponiendo es que Dios quiere que yo sea feliz yo no voy a traer un hijo a sufrir por eso el aborto porque yo no quiero el mundo está muy feo para que traigo hijos a sufrir al mundo mejor lo hago sufrir en mi vientre y lo mato pues en pocas palabras ¿por qué? porque hemos perdido la conciencia del proyecto de Dios en nuestras vidas y se vuelve algo secundario o incluso olvidado o peor tantito ignorado ignorado porque no me lo enseñaron ignorado porque nunca me interesó o simplemente lo hice a un lado hoy se nos invita desde la oración colecta se me hizo muy interesante a veces la oración está viene ya el calendarizado porque se puede ofrecer y el diácono me dice padre le puse por los enfermos pues sí pues es misa de enfermos me parece muy bien y la oración colecta dio pauta le estaba leyendo dije esto es esta es la clave se las voy a leer y desde aquí quiero que entendamos una realidad no solamente se va a aplicar a los enfermos se va a aplicar para toda nuestra vida sobre todo esas situaciones difíciles que cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles con un ser querido con un trabajo que les puedo platicar a ustedes nada más basta verles las caras ya con eso sé que están pasando por momentos difíciles porque tienen una carita así pobres no todos pero pues yo también a veces tengo cara de huarache aplastado así yo iba manejando y dije ya perdí la cartera digo bueno pues tonzoncito pero bueno es parte de ese proceso fíjense que interesante señor Dios que quisiste que tú unigénito cargara con nuestros sufrimientos o sea lo que él sufrió no lo sufrió por él lo sufrió por nosotros pero aquí viene la parte importante darle valor a lo que no tiene valor darle valor a lo que normalmente nosotros queremos desechar a cualquier costo no importa lo que tenga que hacer porque no lo quiero y dice aquí en la oración para mostrarnos el valor de la enfermedad levante la mano quien da algo para poder estar enfermo yo quiero estar enfermo nadie verdad a menos que esté loco o hipocondriaco que se inventan las enfermedades pero aquí darle valor a la enfermedad se le puede dar valor a algo tan difícil tan doloroso y que toda nuestra vida estamos tratando de evitar y por eso el médico y por eso esto y por eso el otro y ahí es cuando vemos y aprendemos desde esa realidad como muchas de estas situaciones en las cuales normalmente andamos peleando para perder para no o para no tener como son el sufrimiento el dolor se nos obsesionamos no debo de sufrir no debo de estar enfermo no estamos a favor de estar enfermos nadie levantó la mano que quería estar enfermo y hay que cuidarnos hay que atendernos hay que ir al médico hay que tomarse las medicinas o si son más de tratamientos naturistas o perfecto hay que cuidarnos pero que pasa cuando a pesar de cuidarnos pues ya la bola la bola de años que tenemos el tipi que decía mi abuela tipituchal de años ay abuela que tienes el tipi pues que es el tipi pues el tipituchal de años que me cargo ya por eso estoy así decía mi abuela que interesante porque todo aquello que el mundo rechaza vean ustedes como tratan con todo respeto a los enfermos especialmente a los enfermos terminales que le ofrece hoy el mundo a estos enfermos asesinarlos le llama la eutanasia una muerte digna ¿cuál es la muerte digna? que no sufra que no padezca entonces vamos a ayudarle a bien morir me platicaba una amiga que pues fue un viaje a un tour y que allá por Amsterdam se conturbó completamente porque es una de las ciudades más liberales se llama la ciudad de la tolerancia en donde se puede tener relaciones sexuales públicas hombre hombre mujer mujer y todo se puede hacer o sea todo lo que ustedes quieran porque es la ciudad de la tolerancia y pero también es la ciudad de la mayor intolerancia ¿por qué? porque pues platicando ella me decía que iban en la calle y pues la gente drogada la gente así y obviamente intoxicada se pone violenta y empezaron a ofenderlas a ellas que son latinas latinas y pues las empezaron a ofender y dicen vámonos de aquí pues es la incongruencia de la vida que el mundo nos ofrece en donde aparentemente puedes hacer lo que quieres pero llega un momento en que vas a terminar destruyéndote a ti o destruyendo a otros justificando por ejemplo con lo de la eutanasia que en ese país se practica creo que fue el primer país capital de los países bajos Amsterdam y que empieza este a manifestar la eutanasia el aborto el sexo libre y todos estos elementos ¿por qué? porque hay que ser felices ¿por qué? porque no sabe el mundo no sabe qué hacer con el dolor o si lo tiene lo aplica para someter y controlar a los demás amenaza que es lo que hacen las grandes potencias que es lo que hacen los tiranos que hacen los más fuertes someten a los más pequeños a través del dolor a través del sufrimiento el mundo no sabe qué hacer con ello o sea no sabe cómo manejarlo pero sabe cómo aplicarlo nosotros tenemos que aprender a enfrentar y a descubrir que hay un valor en todo aquello que vivo lo bueno y lo malo en lo bueno no creo que haya problema para que ustedes también descubran el valor de una familia el valor de un amigo el valor de un hermano el valor de las cosas que tenemos pero descubrir el valor de aquello que no me gusta de aquello que me genera sufrimiento esto es lo que la palabra hoy nos quiere enseñar y dice para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana entonces todo problema con qué tiene que ir acompañado paciencia con qué y qué tiene el mundo paciencia o impaciencia todo es más rápido sí o no carros más rápidos celulares más rápidos lavadoras más rápidas televisión de más rápidas todo todo es más rápido y por más que no queramos el mundo nos arrastra cuando hacíamos la peregrinación en bicicleta y caminando hubo como tres peregrinaciones que yo lideraba la peregrinación en bicicleta salíamos de aquí en bicicleta llegábamos a donde teníamos que llegar y nos regresábamos en carro para hacerla caminando o sea que me la aventé dos veces la peregrinación pero en una de esas que fue el último año íbamos por la carretera iba yo a frente y pues ya ven que a veces les ha pasado que cuando pasa un camión hecho la fregada te jala pues ya me estaba jalando y me iba a quedar entre las llantas o sea por más que uno se quiera mantener pues la fuerza del camión con la velocidad que llevaba me jaló yo gracias a Dios pude mover el volante a tiempo si no ya me hubieran enterrado hace tiempo esto es lo que hace precisamente el mundo tiene tanta fuerza que aunque nosotros queramos nos jala nos arrastra y esto nos cuesta trabajo a veces no quedar entre las ruedas de todo lo que el mundo quiere manejar tan rápido la vida tan así que pues el hombre pierde esta capacidad y entonces fácilmente somos arrastrados por todos estos elementos si dice bueno para mostrarnos el valor de la enfermedad y la paciencia humana escucha benignamente nuestras súplicas por los hermanos que se hayan enfermos y concede que los que están afligidos por el dolor las penas y la enfermedad aquí viene lo loco aquí viene lo incoherente aquí viene lo que el mundo nunca entenderá no solo se sientan elegidos quien va a querer ser elegido para sufrir quien va pues nadie pero cuando tú entiendes el proyecto de Dios no es que Dios te esté mandando la enfermedad por favor dejen de estarle atribuyendo a Dios cosas que no son Dios no te prueba Dios no te manda la enfermedad ni te manda las broncas o es Satanás o es la concupiscencia de tu carne que te arrastró a donde estás o Satanás que está utilizando al sonso de tu marido a la suegra al hermano o a ti mismo pero no es que Dios te mande el prueba o te mande esto para ver como estás no es Dios entonces pero en medio de esto en medio de este arrastre que hace este camión y que te mete entre las ruedas que es el mundo que es la carne que es el deseo que es el dinero es el poder son las tentaciones en medio de estas ruedas o te sientes elegido por Dios o te destruye te destruye todo esto y es entonces cuando el Señor nos enseña a ser elegidos a enfrentar una batalla real una batalla que no podemos quedarnos con los brazos cruzados somos tan egoístas que no entendemos que el poder que se nos da cuando estamos enfermos o cuando tenemos una pena una situación puede ser utilizada para una gran bendición para ayudar a otros pero no lo sabemos hacer entonces hay que educarnos hay que aprender desde los adultos enseñarle a los niños pero que hacen los papás algunos y no digo los abuelos hay los hijos como dicen los abuelos están para educar los papás están para educar y los abuelos como dicen para consentir o sea para echar a perder me están oyendo abuelos hijos de Satanás porque están destruyendo a los nietos ay es que son mis nietos que bueno que te quieran que bueno pero no eches a perder la educación de los padres porque tú no eres papá y no te pongas por arriba de la autoridad de los papás de tus nietos porque los dañas completamente pero bueno dice no solo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos ok a ver espéreme padre primero que me tengo que sentir elegido y todavía no solamente elegido me tengo que sentir dichoso como me tengo que sentir dígame otra palabra bienaventurado que otra palabra alegre a ver a ver quien de ustedes se siente alegre porque ya no le funcionan los remos le rechinan el dolor de espalda si la asiática como mi amada pobre o yo que de repente también me da la asiática o la rodilla o que si la diarrea o que si esto o que si aquello quien se va a sentir dichoso padrecito porque es que no hemos entendido la dicha perfecta es vivir sirviendo a Dios es trabajar para el reino de Dios y cuando una persona descubre el poder de servir a Dios se vuelve una alegría aunque te esté llevando la fregada la alegría no siempre está en una sonrisa chimuelera o estar contando chistes no es la paz interior que no se gana con nada material ni con ninguna persona a tu lado hay una dicha una felicidad teniendo a tus hijos a tus nietos teniendo trabajo teniendo salud oye quien no va a estar contento pero cuanto te dura eso pues mientras lo tienes cuando te lo quitan hombre te vas para abajo pero la verdadera dicha la verdadera fuerza es cuando tú lo haces por amor a tu Dios en esa entrega y en ese celo un celo tremendo por eso en la primera lectura tenemos un hombre bien bien especial San Pablo un celoso como quisiera que así como las viejas son celosas de otras mujeres hacia su marido fueran celosos de su Dios ay que chulada de viejas serían ustedes de verdad que celaran las cosas de Dios y a su Dios como si como celan a su marido y más cuando el marido anda de coqueto pizcapócho cusco y pispireto todavía pues si pero y a que que les duele más o que que celan más pues eso y no tanto estar al servicio de su Dios bueno yo creo que estoy medio locochón porque no sé si me están entendiendo pero yo aquí lo estoy saboreando de una manera que me que es increíble bueno fíjense San Pablo la carta a los gálatas San Pablo era un ustedes ya lo saben ya lo han oído pero no está de más compartir celos era un hombre completamente celoso de las cosas de Dios un celoso pero al fin se le llama fariseos o sea que no permiten así bien cuadradotes como ustedes comprenderán celoso tanto que cuando surgen estos individuos judíos que se hacen a la secta que se llama del camino traducida cristianos así se les llamaba la secta del camino los seguidores del camino porque Jesús se presentó como camino verdad y la vida él se puso dice a mi Dios no me lo tocan a mi Dios no me lo tocan y a la ley no me la tocan y se puso como león enjaulado y todo lo que él era todo lo que él tenía a defender y fíjense esto es bien interesante porque muchos de nosotros que nos decimos católicos a lo mejor estamos defendiendo no a Dios sino nuestra postura y nuestra idea de fe o de religión que tenemos y a veces es tan cuadrada y a veces tan cerrada pero él tiene este encuentro personal con Cristo y todo lo que él era se vuelve ahora un celoso del evangelio a tal grado que hasta al mismo Pedro le dice oye Pedrito que pasó le pone un alto y le dice oye como estás haciendo esto y Pablo nos va a enseñar como en todo lo que él vivió en la persecución en lo agarraron a golpes varias veces lo dejaron medio muerto y lo dejaron creyendo que estaba muerto él se levantaba y seguía o sea que es precisamente esta experiencia que tiene este hombre que lo lleva a defender la fe la religión el evangelio y que lo lleva incluso a hablar con Pedro con una autoridad es precisamente entender el valor de que todo lo que yo vivo al servicio de Dios es una gran gran bendición y entonces habla Pablo cuando Pedro fue a Antioquía yo me le enfrenté porque era digno de reprensión en efecto antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago Pedro solía comer con los paganos convertidos pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria cuando había Pedro que no procedía correctamente conforme a la verdad del evangelio le dije delante de todos si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío porque ya Pedro al ser cristiano para los judíos ya se había hecho pagano porque no seguía la ley entonces Pablo le dice si tú que eras judío ahora vives como pagano o sea fuera de la ley judía y como uno judío porque quieres ahora obligar a los paganos convertidos que se hagan judíos cuando tú ya no vives como judío entonces Pedro se quedó así dice ups perdón se dio cuenta que estaba mal por eso es tan importante regresamos a esta oración dice concede a los que están afligidos por el dolor las penas y la enfermedad no sólo se sientan elegidos entre aquellos proclamados dichosos elegidos dichosos sino que también sepan y esta es la pieza fundamental de todo sepan que están unidos a la pasión de Cristo sepan que están unidos a que ahora díganmelo con otras palabras la última parte sepan que están unidos a que otras palabras al amor de Dios que más a la salvación de tu alma y de las almas que Dios te encomendado ahí es donde encontramos la dicha porque ya no es un dolor solamente por dolor si me lo puedo quitar bendito sea Dios si no me lo puedo quitar sé que desde esta enfermedad me uno a la pasión o sea a la salvación a la redención por mi alma y el alma de las personas incluso que no me quieren o que me han dañado y también por los que yo amo y ahí es donde viene ese gozo esa alegría donde está la pieza clave saber que me uno al sacrificio de Cristo pero si yo no entiendo esto y no lo hago mío mi ser católico no sirve para nada simplemente busco a Dios para que me solucione un problema para que me arregle una situación para que me cambie a un marido por otro ¿por qué? porque no estoy entendiendo que desde donde estoy viviendo ese problema que estoy pasando aquí lo estoy aplicando a la enfermedad pero se aplica a cualquier realidad por la cual estén pasando no es agradable tal vez lo que estás viviendo a lo mejor es de lo más doloroso de lo más difícil ¿saben por qué hay más mujeres que hombres en las iglesias? porque los hombres cuando tienen enfermedad física y dolorosa pues no lo aguantan pero el dolor del corazón el hombre como que le vale le vale en cambio la mujer con el dolor físico la enfermedad pueden estar pariendo y estar haciendo cosas o sea dolor de menstruación pueden estar con dolor de muela y están atendiendo están haciendo miles de cosas ¿sí o no? las mujeres son increíbles pero el dolor del corazón ahí es donde me las tumban a las pobres no digo que todas a veces unas mujeres son más resistentes y unos hombres también son más resistentes al dolor pero en general entonces lo que tú estás viviendo quiero que pienses cuál es tu dolor cuál es tu pena cuál es tu enfermedad y caíste ahí porque ese camión gigante te arrastró ese camión gigante que se llama el mundo que se llama la carne que se llama el pecado o satanás te ha arrastrado tú no querías pero fue más fuerte pues semejante camión sote y tú en un triciclo pues obviamente te va a arrastrar si puedes salirte de ahí salte y si no entiende que desde esa realidad Dios te llama también te estaba llamando cuando tú estabas en tu triciclo o en tu bicicleta bien a gusto con todo bien con todo lo que a ti te gusta bien pero ni lo pelabas tristemente pues haces las cosas a tu manera cuando hay a veces la gente viene padre es que mi marido esto y se la pasa queje 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 y un día le dije a esta personita le dije oye qué pasó cuando te casas qué pasó cuando lo escogiste ay es que era diferente ay es que no, no, no te estoy diciendo eso yo te pregunto estuviste en oración estuviste meditando preguntándole a Dios o lo hiciste porque solamente lo querías y veías a tu príncipe azul ay padre pero es que no o sea andar en tu bicicleta es cuando hacer las cosas a tu manera y no es malo pero si no estás aprendiendo en esta vida en donde estás bien en donde las cosas funcionan bien a escuchar a Dios vas a tener que aprenderlo cuando vas entre las llantas del camión y los fregadazos ahí son duros véanme a mí la cara como la tengo pues sí porque los fregadazos te vienen por un lado te vienen por otro que si no es por aquí que si no es por acá y a veces no es porque tú no estés con Dios a veces pues el mismo Jesucristo que era Dios y que estaba siendo la voluntad de Dios le fue como fue y le metieron entre las llantas del camión y terminó ahorita esta imagen está preciosa muy bonita pero como la película de la pasión ¿se acuerdan? como termina se ve se ve y el mismo profeta Isaías lo va a profetizar no tenía apariencia humana despreciable a la vista o sea no soportable ver la piltrafa de carne que le salía y la sangra no era soportable porque él se dejó por amor a nosotros arrastrar por la cruz cargándonos a todos y desde su sufrimiento nos enseña como nuestro sufrimiento puede ser de gran bendición yo los enseño en el nombre de Dios a ser peligrosos peligrosos para el mundo peligrosos para Satanás si ustedes buscan un lugar donde solamente me lo sanen y ya queden sanados este no es el lugar si Dios puede sanarlos y yo voy a pedir y vamos a hacer oración y vamos a imponer las manos y se les va a poner la unción de los enfermos y si es voluntad de Dios se les va a quitar la enfermedad pero eso no es la solución porque salen de una y van a entrar a otra si no es por dicen salgo de Guatemala para entrar a Guatepeor y si no es una enfermedad sales de una bronca ya está la puerta a la otra o aprendemos a entender que Dios nos llama y somos elegidos en medio de lo que estamos viviendo o nos vamos a pasar sintiendo lástima renegando mentando madres mentando padres y enojándonos con Dios y enojándonos con todo el mundo y obviamente vamos a ser presa de Satanás que nos va a presentar salidas falsas que te va a quitar el dolor pero a costa de tu alma incluso a costa de estar en contra de la obra de Dios hoy el Señor nos llama y nos llama para que aprendamos a ver a su Padre como nuestro Padre por eso que nos enseña el Evangelio le dicen le dicen a Jesús enséñanos a orar y nos enseña quien es nuestro Padre cuando oren digan Padre nuestro nos hace ser hijos adoptivos de Dios nos invita en medio de todo por eso quedó plasmado y me encanta ese pasaje y lo medito y lo remedito del huerto de los olivos que es donde nace la hora santa que es cuando Jesús les dice a sus apóstoles acompañen y todavía se llevó más aparte a tres de sus discípulos Pedro Santiago y Juan y que les dijo acompáñenme esa es la hora santa acompañar a Jesús estar con él no es tanto llegar señor ya traes sacas tu lista de peticiones que se vale pedir pero a veces es puro pedir pero imagínense se está muriendo don Salvador está ahí ya estirándose la pata y llega su nieto y le dice oye oye abuelo y que vas a hacer con la casa oye abuelo y este y que va a pasar con esto y que va a pasar el pobre abuelo está así todo tururú oye vas a acompañarlo no vas a estar con él y eso es estar con el señor entonces dice padre y nos enseña como desde el dolor desde la angustia porque el señor estaba en una angustia mortal son palabras de él me tengo una angustia en mi alma una angustia mortal acompáñenme y cuando regresó después está en oración como encontró a los discípulos así como Erika durmiendo que se nos quedan dormidos todos hasta el cura se queda dormido ¿por qué? porque no estamos entendiendo estar con Dios no estamos aprendiendo dice concede a los que están afligidos por el dolor las penas y la enfermedad no solo se sientan elegidos son elegidos pero ustedes tienen que saber que desde esa realidad Dios los está llamando entre aquellos proclamados dichosos sino también sepan que están unidos a Cristo en su pasión para la salvación del mundo entonces podemos ser dichosos porque lo que estoy viviendo va a servir para salvar a mi familia va a servir para salvar a esas almas que todavía no conocen a Dios y que a lo mejor si no ofrecemos ellos se puedan condenar ahí es donde ustedes tienen que decidir o somos elegidos desde esta realidad o vamos a seguir viviendo a la manera del mundo a la manera de esa mentira que el mundo nos presenta y es esa esa expresión maravillosa que dice la aclamación del evangelio hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar padre que nos hace exclamar abar pónganse de pie cierren sus ojos quiero que presentes a Dios tus penas tus dolores tus sufrimientos tus enfermedades tal vez algunas de ellas son repetidas o han empeorado o a lo mejor otras han salido de un lado pero han llegado otras todas ellas imagínate que es consecuencia de este camión gigante que se llama satanás que se llama el mundo y que se llama la carne pasa a una velocidad increíble y tú vas tranquilo pero a veces es tan fuerte que nos arrastra y a veces y a veces somos víctimas del pecado de otros el chisme la mentira el daño que nos hacen por la envidia que generamos se meten con tu familia se meten con tu esposo con tu esposa con tus padres con tus hijos se meten en tu trabajo y te hacen la vida imposible a tal grado que a lo mejor hasta te han corrido o ya no tienes todos los privilegios que tenías personas en donde tú pensabas que por ser de iglesia pues eran las cosas diferentes y a veces es donde más duro se dan personas que te han dañado físicamente aquellos que te golpearon a lo mejor de niño con el famoso bullying o si tus propios padres te golpeaban te humillaban esa pena ese dolor por el abandono de tus viejos sea porque no estuvieron contigo porque se separaron se murieron renegaron de ti a cuantos no los maldijeron sus propios padres cuánta pena cuánto dolor cuánta tristeza hay en tu corazón y si esto le agregamos tus propias miserias si esto agregamos todo lo que tú has hecho a otros porque no somos peritas en dulce hemos dañado también nosotros hemos ocasionado que otros sean arrastrados por estos camiones y ni siquiera nosotros hemos tomado conciencia de ese daño tan grande que hemos hecho como hemos sido capaces de dañar a tanta persona con nuestras palabras con nuestras acciones con nuestras omisiones con todas nuestras mentiras todo aquello que se ha ido dando y que hemos terminado siendo arrastrados o hemos terminado arrastrando a otros a esas realidades de dolor de pena de sufrimiento y de enfermedad hoy yo les digo como representante indigno de Jesús en la persona misma de Jesucristo en persona cristi como sacerdote el Señor te llama tú eres elegido no porque Él te haya mandado eso sino porque desde donde tú estás eres muy valioso y muy importante quiero que entiendas que el Señor sabe y conoce tu sufrimiento sabe y entiende y que muchas veces Él te ha librado te ha sanado ha hecho maravillas en tu vida pero tú no lo viste o se te olvidó y hoy el Señor puede volver a hacerlo en este instante porque para Él nada es imposible pero la pregunta es si tú estás dispuesto a sentir y aceptar que eres llamado a desde esa realidad de dolor sufrimiento pena unido unido a Jesucristo en su pasión si a sentirnos elegidos y a llenarnos no por un gozo o una alegría temporal sino saber que no es en mal de lo que estoy viviendo tiene fruto fruto eterno imagínate a tus seres queridos en el momento de su muerte y que gracias a ese sacrificio les hayas alcanzado el arrepentimiento la presencia de un sacerdote yo no sé pero que hayas logrado hacer un poco por la salvación de esos seres queridos vivos o incluso los difuntos los que están en el purgatorio hay tanto que debemos hacer los católicos hay tanto que debemos trabajar por la salvación de las almas luchar contra Satanás que es real que existe y que está arrastrando a personas de iglesia a sacerdotes religiosas a gobernantes hombres y mujeres niños y jóvenes nos están arrastrando y lo peor de todo creen que están correctos están ciegos no están entendiendo y necesitamos hombres y mujeres jóvenes ancianos niños adultos que sientan este llamado para la lucha de las almas ya no se trata solamente de lo que sientes de lo que quieres de lo que necesitas Dios está consciente de ello se trata también de tu alma y del alma de las que Dios te ha las almas que Dios te ha encomendado únete en este momento une todo lo que traes injusticias malos tratos une ese dolor ese resentimiento incluso ese odio para que eso sea sanado para que seas liberado de esa carga y lo que no puedes liberarte también ofrécelo y únelo a Cristo en su pasión y vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús yo he sido arrastrado yo he sido arrastrado muchas veces muchas veces por este camión por estos camiones por estos camiones que me han dañado tanto que me han dañado tanto y me he quedado atorado y me he quedado atorado con mi odio con mi odio con mi dolor con mi dolor con mi rencor con mis miedos con mis traumas con mis traumas pero sobre todo pero sobre todo con el sinsentido con el sinsentido me ha llevado a la desesperación me ha llevado a la tristeza a la tristeza a buscar soluciones a buscar soluciones que no son tuyas que no son tuyas incluso opuestas a ti incluso opuestas a ti Señor Jesús Señor Jesús yo te ofrezco yo te ofrezco todos mis sentimientos todos mis sentimientos especialmente los negativos especialmente los negativos que he ido guardando que he ido guardando a lo largo de mi vida a lo largo de mi vida y todo aquello y todo aquello que no me acuerdo que no me acuerdo esas memorias esas memorias guardadas tan profundo guardadas tan profundo en mi pasado en mi pasado que me siguen atorando que me siguen atorando y me han robado y me han robado esta conciencia esta conciencia de estar unidos de estar unidos a tu pasión a tu pasión por la salvación de mi alma por la salvación de mi alma Y de las almas que me has encomendado, en tu nombre Jesús, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sacrificio, que me ha llevado a la salvación de mi alma, yo perdono a todas las personas, que de manera consciente o inconsciente, me arrastraron, me empujaron, en las llantas de estos camiones, perdono a mis padres, por todas las veces, que me dañaron, me lastimaron, me ofendieron, perdono sus palabras, perdono sus acciones, y sus omisiones, perdono su carácter, su ausencia, sus vicios, los perdono, porque no me enseñaron, el poder de ser elegido, el poder de ser elegido, y de estar unido, y de estar unido, a la pasión de mi Señor, me enseñaron a trabajar, me enseñaron a trabajar, el valor del dinero, el valor del dinero, de las cosas, de las cosas, pero he sido pobre, porque aunque tengo muchas cosas, no tengo a Dios, ni esta dirección, ni este sentido, papá, mamá, yo les perdono, en el nombre de Jesús, a cada uno de mis hermanos, que me arrastraron, con sus palabras, con sus obras, con sus obras y omisiones, con sus obras y omisiones, con su testimonio, con su testimonio, con su testimonio, me arrastraron a las ruedas de estos camiones, me arrastraron a las ruedas de estos camiones, me dañaron, me dañaron, en mi mente, mi mente, en mi corazón, mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo, en mi alma y en mi cuerpo, yo los perdono, yo les perdono, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y a mis demás familiares, y a mis demás familiares, como mis abuelos, tíos, primos, que me dañaron, que me lastimaron, que me arrastraron, durante tantos años, con estos recuerdos, que fui guardando, yo los libero, de toda deuda, en el nombre de Jesús, les perdono, en el nombre de Jesús, y también a las personas, que yo les confié, mi amistad, o mi amor, yo les perdono, porque me traicionaron, me lastimaron, me empujaron, a las ruedas de estos camiones, y fui arrastrado, por muchos años, con el dolor, con el sufrimiento, con la frustración, con el odio, que fui guardando, que fui guardando, perdono a mis amigos, perdono a mis parejas sentimentales, perdono a mis parejas sentimentales, y a mi pareja actual, y a mi pareja actual, por todo el daño, por todo el daño, sufrimiento, sufrimiento, y dolor, y dolor, que me hayan ocasionado, que me hayan ocasionado, ya no quiero seguir así, ya no quiero seguir así, yo los perdono, yo los perdono, y me declaro libre y sano, y me declaro libre y sano, perdono a mi familia actual, perdono a mi familia actual, si también me arrastraron, si también me arrastraron, a todas estas penas, a todas estas penas, sufrimientos, dolores y enfermedades, yo les perdono, nada me deben, estamos en paz, y yo pido perdón, Y yo pido perdón A todos aquellos Que con mis palabras Con mis obras Con mis omisiones Yo arrastré Yo empujé Yo lastimé A estas almas Que han estado en mi vida Mis padres Mis hermanos Abuelos Tíos y primos Amigos y enemigos Amigos y enemigos Parejas sentimentales Familia política Familia política Yo les pido perdón Yo les pido perdón Porque no supe ser elegido Porque no supe ser elegido Y justifiqué mi odio Y justifiqué mi odio Justifiqué mis palabras Justifiqué mis palabras Y mis acciones Y mis acciones Por lo que yo sentía Por lo que yo sentía Les pido perdón Les pido perdón Porque durante todo este tiempo Porque durante todo este tiempo Nunca me sentí elegido Ni dichoso Nunca me sentí elegido Ni dichoso De unirme De unirme Al sufrimiento de Cristo Al sufrimiento de Cristo A la cruz de Cristo A la cruz de Cristo Por la salvación de ustedes Por la salvación de ustedes Te ofrezco Señor Te ofrezco Señor Esta oración Esta oración Esta sanación Esta sanación Por esas almas Por esas almas Que yo arrastré Que yo arrastré Que yo dañé Que yo dañé Que no supe guiar Que no supe guiar Hacia tu presencia Hacia tu presencia Les pido perdón Y me perdón Y me perdón Y me declaro libre Y me declaro libre Y sano Y sano De toda memoria dañada De toda herencia De toda herencia Genética Genética Sentimental Sentimental O espiritual O espiritual Que me haya dañado Que me haya dañado Que me haya lastimado Que me haya lastimado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendo ato y amordazo Reprendo ato y amordazo A estos camiones A estos camiones A Satanás A Satanás A la carne A la carne Y al mundo Y al mundo Para que no tengan control Sobre mí Para que no tengan control Sobre mí Y a lo mejor No puedo evitar Y a lo mejor No puedo evitar Ser arrastrado Ser arrastrado Entre las llantas Entre las llantas Yo quiero sentirme elegido Yo quiero sentirme elegido Quiero experimentar La dicha Quiero experimentar La dicha De servirle a Dios De servirle a Dios De ganar un alma De ganar un alma Para Dios Para poderme enamorar Para poderme enamorar De mi ser católico De mi ser católico De la trascendencia De la trascendencia De mi existencia De mi existencia Y te entrego Señor Y te entrego Señor Este cuerpo enfermo Este cuerpo enfermo Cansado Cansado Dañado Dañado Estas enfermedades Estas enfermedades Que fui acumulando Que fui acumulando A lo largo de los años A lo largo de los años A lo largo de mis años Por no saberme cuidar Por no saberme cuidar Por no saberme cuidar Ni respetar Ni respetar En mi manera de comer En mi manera de comer De descansar De descansar Por todo el daño Por todo el daño Consciente o inconsciente Consciente o inconsciente Que yo me haya hecho Que yo me haya hecho Señor Jesús Señor Jesús Sana mi cuerpo Sana mi cuerpo Sana mi mente Sana mi mente Sana mi corazón Sana mi corazón Sana mi alma Sana mi alma Y te entrego Y te entrego Cada célula Cada célula Cada tejido Cada tejido Órgano Órgano Aparato o sistema Que esté fallando Que esté dañando Que está dañando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo quiero ser partícipe Yo quiero ser partícipe De este plan de salvación De este plan de salvación Por eso yo me declaro libre Por eso yo me declaro libre Y sano Y sano En mi mente En mi mente En mi alma En mi alma En mi cuerpo En mi cuerpo Y en mi corazón Y en mi corazón Amén Amén Muy bien Pongan sus manos En su corazón Cierren sus ojitos Padre del cielo Te presento A este pueblo tuyo Por el poder De tu hijo Donde él se ofreció Por todos nosotros Y el Señor Hoy nuevamente Los convoca Cada uno de ellos Desde su realidad Que están viviendo A veces muy doloroso A veces no tanto Pero todo esto Unido a ti Señores De bendiciones De alegría Y de gozo Dale Señor A este pueblo tuyo La alegría De experimentar Tu presencia Con ellos La alegría Señor Si es tu divina voluntad De sanación física Y liberación Para que seas tú Siempre honrado Y glorificado Como el único Y verdadero Dios Yo los declaro Libres y sanos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora vamos a continuar Presentando nuestra ofrenda Pongan sus manitas Señor Derrama tu gracia Y tu bendición En estas manos Para que tu divina Providencia Se extiende En cada instante Y momento Para que nunca Nos falte Caso Vestido Y sustento Y a la hora De la muerte El Santísimo Sacramento Pongan sus manitas Ah no Ya las dijimos Vamos ahora A pasar a hacer Su ofrenda Los que gusten Los demás Tomen asiento Gracias